Visite Diamond's Casino para buena comida, diversión y juego. Visite el área de comedor para los deliciosos especiales diarios las 24 horas. Disfrute nuestro Black Jack de 2 dólares y la variedad más grande de máquinas tragamonedas reales. Apueste en el Carl Neva Sportsbook y no se pierdan la acción en nuestras 30 pantallas de televisión. Gadget Color, todos los viernes hasta septiembre. Visite Diamond's Casino hoy mismo. ¡Gracias!